hola chiquillos y chiquillas bienvenidos a mi canal espero que estén bien en el vídeo de hoy les traigo la actualización en beta acerca de la temporada de performance y 10 de naturaleza recuerden que aún está en modo prueba y todas las cosas están sujetas a cambios si quieren saber de qué se trata quédate viendo este vídeo a la capa del espíritu guía que es el regalo definitivo hicieron el cambio de color antiguamente estaba en color rosado por dentro y ahora es blanco al espíritu que tenía la gorra y la capa de bufón ahora le añadieron el traje añadieron también otra máscara dentro de esta actualización añadieron una función que es la de teletransportarse ya sea a la temporada o evento en curso como el evento de 10 de naturaleza se está viviendo en isla santuario aquí estamos junto al espíritu que vende los artículos del evento del año pasado así mismo ocurrirá con el espíritu guía que está en home y que nos podrá teletransportar a la zona de la temporada en curso otro método que añadieron y que aún está en prueba es la de poner un holograma de tu personaje tiene la misma función ya sea al colocar un barquito o un artículo en los espacios compartidos que al llegar a un máximo de likes puedes recibir el corazón en home en este caso que es el holograma o la grabación no sé a cuántos likes hay que llegar pero cualquier cosa les estoy informando por ahora en la versión beta el hechizo está gratuito pero tendrá un costo de 5 velas normales aquí les va a una prueba de cómo funciona la grabación tiene una duración de 30 segundos y puedes tanto escribir como hacer una expresión o incluso tocar música la AYTS no sé a qué eso no bill un完成 no 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 ya Y después aparece esta vista previa, obviamente para que puedas ver, valga la redundancia, de cómo quedó la grabación y si no te gustó puedes volver a grabarlo o si te gustó puedes guardarlo. Listo chicos y chicas, eso ha sido todo en el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya servido esta información y bueno cualquier otra actualización en beta se las estoy publicando. Cuídense y nos vemos en otro contenido. Chau chau. Chau.